Esta canción está dedicada a todos los animalillos de la noche a los cazadores nocturnos ¡Ahí va el gran cazador! Solo mata por diversión Yo soy su animal herido Que ha dejado, ha batido Cazador, cazador, cazador Cazador, cazador, cazador ¡Ahí va el gran cazador! Cazador, cazador, cazador ¡Ahí va el gran cazador! ¡Ahí va el gran cazador! Cantador, cantador, cantador como un dios tentador, solo mata por diversión, solo mata por diversión. Música Pero ahí suelta una pandera, ella es mucho más. Música Música Al final llenaremos los ojos, al final cara a cara de Dios. Música Y solo andas por diversión, instante antes de esa atención. Música 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 Música